Así disfruta a Sherlyn su soltería. Sherlyn acepta que una ruptura duele, pero también sabe que es la oportunidad de un nuevo comienzo. Por eso además de trabajar, se está dedicando mucho tiempo a sí misma luego de haber terminado su relación con el periodista Francisco Sea. No sé qué vaya a pasar, no tengo ninguna prisa de saber tampoco, solamente quiero estar enfocada en el momento, y la realidad de lo que tengo hoy es que estoy soltera, y la realidad que tengo hoy es que estoy en una época de mucho, mucho trabajo, dijo la actriz ante los micrófonos del programa Suelta la Sopa. Pero aparte del trabajo, Sherlyn se ha dado mucho tiempo para disfrutar a su familia y para viajar, algo que sin duda siempre le ha gustado hacer, ya sea sola o acompañada, y el destino que más le gusta es el mar. Por eso hace unos días estuvo en Cancún junto a sus papás, y esta soy yo, la que ustedes conocen, la que vino del mar, con el pelo despeinado, la que los quiere con la piel canela y los ojos llenos de atardeceres. Cancún azul crayola caribeñita soiticisme, escribió la actriz en una de las fotografías que compartió en su cuenta de Instagram, y así es como está Sherlyn en su nueva etapa de soltería, pues recordemos que antes de empezar una relación con Sea, la actriz venía de un duro proceso de divorcio de su ahora ex marido, el político Gerardo Islas, en aquel entonces y ahora sabe de la importancia de centrarse en ella y en su trabajo, tal vez por eso la vemos muy tranquila disfrutando del momento. Y una cosa hay que decir, la actriz está más guapa que nunca y con un cuerpazo de envidia, como lo presumió esta semana en las redes sociales, donde compartió un par de fotos de ella en bikini. Hasta el momento, Sherlyn no ha querido decir públicamente los motivos de su ruptura con el periodista, con quien incluso ya tenía planes de boda, sin embargo, afirmó que siempre van a ser amigos y que siguen en comunicación, por Celeb.mx, 25 de abril de 2018.